Buenas. La diferencia entre DO, hacer, y MAKE, hacer. Ok. Veo que la gente tiene muchos problemas sabiendo cuándo utilizar DO y cuándo utilizar MAKE. La primera regla es lo siguiente. MAKE es fabricar, crear. Terminas con algo hecho en las manos cuando has acabado. DO es una acción, es trabajo, es el movimiento. Y no necesariamente tienes algo hecho, MAKE, cuando termines. Eso es la regla general y hay muchas excepciones. Vamos a ver unas excepciones. Por ejemplo, TO MAKE A MISTAKE. Hacer un error. TO MAKE FRIENDS. Hacer amigos. TO MAKE MONEY. Hacer dinero. TO MAKE A MESS. Hacer un lío. Hacer desorden. OK. Estos son con MAKE. A ver, ahora el DO. Primer, sí que hay una regla con DO. DO más un nombre, un substantivo que termina ING. Un substantivo que ha sido fabricado de un verbo. Por ejemplo, TO DO THE EXPLAINING. TO EXPLAIN THE EXPLAINING. Eso es el substantivo. DO THE ING. DO THE SHOPPING. DO THE IRONING. Hacer la plancha. DO THE SHOPPING. Hacer la compra. DO THE DRIVING. Hacerla a conducción. A ver, unos especiales ahora con DO. TO DO A FAVOR. NOT MAKE. Hacer un favor. TO DO TIME. IN PRISON. Hacer tiempo en el cárcel. TO DO A SUMMERSOLE. Hacer una vuelta de eso. OK. Ahí está. MAKE. FABRICAR. CREAR. DO ACTIVIDAD. Y DO THE ING. DO THE IRONING. Hacer la plancha. Bueno, si os ha gustado el vídeo, un rating. Suscribiros a mi canal. Y si tenéis algo para decir, comentarios, por favor. Nos vemos pronto. Chao.